Buenas noches, Ángel Así es, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Pues, no quisiera darte mi nombre, pero, pues bueno, soy la señora Victoria Señora Victoria, buenas noches, cuénteme ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween? ¿Alguna historia de terror conocida? ¿O viene algún amíndote de una persona cercana a usted? Platíquenos Pues mira, la verdad, yo no creía en esas cosas Pero yo, por ejemplo, con mi hija he tratado de llevarla por el buen camino De hablarle de Dios Y que, pues, que entienda de llevarla a misa y todo Este, mi hija, bueno, yo me divorcié cuando mi hija tenía nueve años Y, pues, me quedé sola desde entonces Y ahora ya tiene diecisiete Y, pues, ya ahorita treinta y siete años Ajá Hace como cinco meses Mi hija Natalia, pues, empezó rara Bueno, ay, no te quería decir el nombre, pero, pues, ya lo pronuncié Vamos, no importa Vamos, no, sí, síguenos platicando Sí, mira Este, empezó a comportarse bien raro No sé Se juntaba con otras amigas y algunas mayores que ella Pues, yo sentía como que la estaban cambiando Y, pues, la verdad, no No sé Empezó a vestirse diferente Andaba toda de negro Se veía distraída Pues, de la escuela no daba los mismos resultados Ella siempre ha sido una, una hija excelente Obediente Ajá Con buenas calificaciones Y, pues, desde entonces empezó todo Empezó todo mal Sí Pues, mira, una vez me mandaron a hablar de la escuela De, de ella Yo estudié en el bachiller Y, pues, yo me di cuenta de que todas las mamás Éramos divorciadas Y, pues, nos estaban diciendo de que las encontraron, pues, jugando a la ouija Y, y que tenían fotos de los, de los maestros y de alumnos Así como si estuvieran haciendo brujerías No sé, la verdad, eso me dio mucho miedo y me desconcertó Y, y luego, eh, usted no, no acudió a la escuela, no sé Con los directivos a ver qué estaba pasando Sí, sí, sí fui Pero, pues, es, todas las mamás ahí estábamos reunidas Y comentábamos de lo que había pasado No nos explicábamos qué, qué era Lo que sí nos dimos cuenta era de que una de las mamás La que, la que creemos que, pues, que las indució en esto Eh, no había ido, no había asistido Entonces, pues, como fue fuerte la, la falta que ellas cometieron Pues, la suspendieron y ahorita está sin ir a la escuela Y me trata súper mal, me grita Hasta parece como si alguien estuviera dentro de ella Se comporta de una manera muy extraña La verdad, estoy bien, bien preocupada Ajá Sí, ya no sé, no sé qué hacer con mi hija El otro día encontré en su cuarto Abrí el clóset para, pues, para arreglarle Porque ya ni de eso se ocupa No se asea, no limpia, no hace nada Abrí el clóset y encontré una foto de su papá Rodeado de velas negras Y en eso ella entró y me amenazó Me gritó horrible Me dijo muchas cosas, groserías Me amenazó con el cuchillo Me dijo que yo había matado a su papá Yo le decía, no, hija, no entiende Tu papá está fuera de aquí Yo no lo he matado Tu papá no está muerto Y como que ella se resistía Y en eso me enterró su cuchillo en la cama Porque como que ella sintió que estaba Que estaba fuera de lo que ella estaba haciendo Y ella misma como que platicaba con alguien Decía, no, no, mi mamá no mató a mi papá Ella no fue, mi papá está vivo Ah, caray, o sea, empezó a gritar eso Refiriéndose a quién o qué No sé, no sé Es como si, como si alguien estuviera hablando por ella Como si estuviera poseída No, estaba bien mal Eh, invocaba a alguien que se llamaban O le decía Belzebú O algo así Y que ella decía que yo Que yo había matado a su padre Pero, pero no, no la podía hacer entrar en razón Se tiró al suelo Se empezó así como a convulsionar Y yo la quería calmar Pero me retiraba, me pataleaba Y ya no sabía, no sabía qué hacer De repente así como que entró todo en calma Me acerqué, la abracé Le dije, hija, vamos a tirar esa huija Eso no te está haciendo nada bien Ya tienes que quitarte de esas cosas satánicas Eh, vamos por la Biblia Empezamos a rezar Y rezar y rezar En ese instante Ella Otra vez como que se transformó Me quería golpear Ah, no sé Como que me quería matar Me quería hacer daño Yo salí corriendo a mi recámara Me encerré Me decía que me odiaba Decía que, que yo iba a morir Que porque yo había matado a su padre No, me siento bien mal Bien mal Siento como, como, como escalofríos Como, como mucho frío No sé qué pasa Victoria, señora Está bien, señora Señora Bueno, pues parece que hemos, hemos perdido la llamada No No Aquí sigo, Ángel Si, si gusta Aquí podemos dejar la, la llamada No hay, no hay problema Perdóname Es que No sé qué me pasó Me sentí mal Te digo que mi hija me odia Me quiere matar Me dice que la deje en paz No sé Se, se le voltean los ojos Se transforma muy feo Señora Usted ha, ha tratado de Eh, vaya De asistir con un, con un especialista O un psiquiatra O algo así Pues la verdad Hace poco Hablé con un padre Y me dijo ¿Sabes qué, hija? Vamos a tener que ir a tu casa Y, y llevó agua bendita Y empezó a hablar A platicar con ella Pero no sé No sé ¿Y a qué le pasa? Se, 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 se Se, 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 se Y él empezó a echarle agua bendita Pero se transformó completamente Empezó a oler muy mal Así un, no, pues no te puedo explicar La forma en que ella se puso Se le echó encima al padre Empezó a golpearlo Y el padre seguía rezando Seguía rezando Pero no podía contra ella Se defendió Corrimos al cuarto a encerrarnos Porque estaba Estaba Endemoniada No, no sabíamos qué hacer Ay, ángel Espérame un segundo Creo que se acaba de Señora, señora Qué miedo, ángel Ya no lo puedo soportar Está bien Si gusta, si gusta Ya la, la conversación, señora ¡Lárgate! ¿Qué le escucha? Señora 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 Hija, ¿qué tienes? Ay, ¿qué es eso? ¡Váganse eso! Señora Señora, por ese momento Señora Victoria Señora Bueno, señora No, muérdate, pendeja Déjate el puto, me lejos Señora Señora, ¿está bien? Señora No se metan, pendejo Tú y todos los que escuchan Van a morir Ángel Ángel Ángel, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Ángel, contéstame No, sí ¿Qué pasa, Ángel? Ángel, contéstame No, no, ¿qué pasa? No, 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 no Rápido, rápido Mueva, no lo mueva Ángel Ángel Ángel, contéstame Habrá una ambulancia Ya No lo toques Información adicional Aproximadamente a dos años Luego de esta llamada El conductor radial Ángel Ordóñez Se ve envuelto En un brutal asesinato E intento de suicidio Sobrevivió Y fue sentenciado A 30 años de cárcel Algunos creen Que quedó maldito Con esa llamada Otros consideran Que ambas cosas No tienen nada que ver Pero eso queda A consideración De cada uno de ustedes Como recomendación Les diría Que jamás se metan En cosas que desconocen O no estén preparados Para enfrentar Especialmente En asuntos espirituales Y como si alguien Estuviera hablando Por ella Como si Estuviera poseída No Estaba bien mal Invocaba a alguien Que se llamaban O le decía Belzebú O algo así Y que Ella decía Que yo Que yo había matado A su padre Pero Pero no No la podía hacer Entrar en razón Se tiró al suelo Se empezó así Como a convulsionar Y yo La quería calmar Pero me retiraba Me pataleaba Y Ya no sabía No sabía Qué hacer De repente Así como que Entró todo en calma Me acerqué La abracé Le dije Hija Vamos a tirar Esa huija Eso no te está Haciendo nada bien Ya tienes que Quitarte de esas Cosas satánicas Vamos Por la Biblia Empezamos a rezar Y rezar Y rezar En ese instante Ella Otra vez Como que se transformó Me quería golpear No sé Como que me quería matar Me quería hacer daño Yo salí corriendo A mi recámara Me encerré Me decía Que me odiaba Decía que Que yo Iba a morir Que porque yo había Matado a su padre No me siento Bien mal Bien mal Siento Como 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 escalofríos Como Como mucho frío No sé Qué pasa Victoria Señora Está bien Señora Señora Bueno pues Parece que Hemos Hemos perdido La llamada No No Aquí sigo Ángel Si gusta Aquí podemos dejar La llamada No hay problema Perdóname Es que No sé Qué me pasó Me sentí mal Te digo Que mi hija Me odia Me quiere matar Me dice Que la deje en paz No sé Se le voltean Los ojos Se transforma Muy feo Señora Usted Ha tratado De Vaya De asistir Con un especialista Un psiquiatra O algo así Pues la verdad Hace poco Hablé con un padre Y me dijo Sabes qué hija Vamos a tener que ir A tu casa Y Llevó agua bendita Y Empezó a hablar A platicar con ella Pero no sé No sé ¿Y a qué le pasa? Él empezó a rezar Y Y él empezó a echarle Agua bendita Pero se transformó Completamente Empezó A oler Muy mal Así Pues no te puedo Explicar La forma En que ella se puso Se le echó encima Al padre Empezó a golpearlo Y el padre Seguía rezando Seguía rezando Pero no podía Contra ella Se defendió Corrimos al cuarto A encerrarnos Porque estaba Estaba En demoníaclita Hasta parece Como si Alguien estuviera Dentro de ella Se comporta De una manera Muy extraña La verdad Estoy bien Bien preocupada Ajá Sí Ya no sé No sé Qué hacer Con mi hija El otro día Encontré En su cuarto Abrí el closet Para Pues para arreglarle Porque ya ni de eso Se ocupa No sé Asean No limpia No hace nada Abrí el closet Y encontré Una foto De su papá Rodeado de velas Negras Y en eso Ella entró Y me amenazó Me gritó Horrible Me dijo Muchas cosas Groserías Me amenazó Con el cuchillo Me dijo Que yo había Matado a su papá Yo le decía No hija No entiende Tu papá Está fuera De aquí Yo no lo he matado Tu papá No está muerto Y como que Ella se resistía Y en eso Me enterró su cuchillo En la cama Porque Como que Ella sintió Que estaba Que estaba Fuera De lo que Ella estaba Haciendo Y ella misma Como que Platicaba con alguien Decía No No Mi mamá No mató A mi papá Ella no fue Mi papá Está vivo Ah caray O sea Empezó a gritar Eso Refiriéndose A quien O que No sé No sé Es como si Andaba Toda de negro Se veía distraída Pues de la escuela No daba los mismos resultados Ella siempre ha sido Una Una hija Excelente Obediente Con buenas calificaciones Y pues Desde Entonces Empezó Todo Empezó Todo mal Pues Mira Una vez Me mandaron Hablar De la escuela De ella Yo estudié En el bachiller Y pues Yo me di cuenta De que todas Las mamás Éramos Divorciadas Y Pues Nos estaban Diciendo De que las Encontraron Pues Jugando a la Ouija Y Que tenían Fotos De los De los Maestros Y de alumnos Así como Si estuvieran Haciendo Brujerías No sé La verdad Eso me dio Mucho miedo Y me desconcertó Y luego Usted no No acudió a la escuela No sé Con los directivos A ver qué estaba pasando Sí Sí fui Pero pues Todas las mamás Ahí estábamos reunidas Y comentábamos De lo que había pasado No nos explicábamos Qué Qué Era Lo que sí Nos dimos cuenta Era de que Una de las mamás La que La que Creemos Que Pues Que las Indució En esto No había Ido No había Asistido Entonces Pues Como fue Fuerte La La falta Que ellas Cometieron Pues La suspendieron Y ahorita Está sin ir A la escuela Y me trata Súper Mal Me Buenas noches Ángel Así es Buenas noches Con quien tengo el gusto Pues No quisiera Darte mi nombre Pero Pues bueno Soy la señora Victoria Señora Victoria Buenas noches Cuénteme Usted tiene algo Que contarnos En esta noche De Halloween Alguna historia De terror Conocida O bien Alguna Amíndote De una persona Cercana a usted Platíquenos Pues mira La verdad Yo no creía En esas cosas Pero Yo por ejemplo Con mi hija He tratado De De llevarla Por el buen Camino De De hablarle De Dios Y que Pues Que entienda De llevarla A misa Y todo Este Mi hija Bueno yo me divorcié Cuando mi hija Tenía nueve años Y Pues me quedé sola Desde entonces Y ahora ya tiene Diecisiete Y pues ya ahorita Treinta y siete años Ajá Hace como cinco meses Mi hija Natalia Pues empezó rara Bueno Ay no te quería decir el nombre Pero pues ya lo pronuncié Vamos no importa Vamos Sí Sígueme platicando Sí mira Este Empezó a comportarse Bien raro No sé Se juntaba con Con otras amigas Y algunas mayores Que ella Pues yo sentía Como que la estaban Cambiando Y pues la verdad No No sé Empezó a vestirse Diferente No sé No sé